El reto, este hombre ha tenido como una crisis de identidad últimamente y por eso dice Brutes o no Brutes, bestias peleoneras o no, porque eso está como en tela de juicio Rich Holland, el referee como que le ha dado la espalda a Butch Yo no quiero ni elucubrar mucho, pero es lo que hemos visto Así que parece que quiere labrarse su propio camino, Butch Y qué mejor manera de hacerlo que esto, restando un campeón que lucha Como claramente ha demostrado ser Dragon Lee, si no han estado pendientes de la acción de NXT Familia, háganlo, es maravilloso lo que está haciendo Dragon Lee también en NXT Y lo que hace cada vez que entra el cuadrilátero Ahí, miren cómo se escapó del torniquete al brazo que le tenía Butch Se lo lleva ahí a un candado a la cabeza y de sorpresa en sorpresa lo convierte en uno, dos Qué maravilla, cómo sorprende al oponente, hablando de sorpresa Buscando una palanca al brazo, pero miren, lo convierte otra vez En un posible conteo de tres, Dragon Lee se esquivan las patadas ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien, no juguemos ese jueguito Vamos a pensarlo otra vez Dragon Lee yo creo que se olvidó hasta de su propio nombre ahora mismo Por favor, qué antebrazo de parte de Butch Un hombre que, tengo que decirlo también, Butch a mí me ha impresionado desde siempre Y lo que hace con las extremidades de sus oponentes y los dedos No, 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 yo sé que lo estoy, no Butch, Butch, no, a mí no me gusta verlo No, no, ay, 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 a mí me duele Ay, esto es agonizante de ver, no me quiero ni imaginar cómo se sentirá Miren cómo le manipula las extremidades Y luego directamente al área de las costillas Ciertamente después de enfrentarse a Butch Ganes o pierdas Tú sabes que te enfrentaste a Butch Te tiene que doler el cuerpo Por semanas y no meses, por favor Uf, qué juego aéreo el de Dragon Lee Miren qué maravilla De afuera adentro con la patada en el esquinero Directamente a la cara Cómo lo hace Cómo es tan específico con sus movidas Y ahora, uh, le regalan un ráscate si te pica Fuerte machetazo Uh, 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 uh Uh, uh, wow Le estaba quedando muy bonito a Butch Pero pagó el precio Y mantengan los ojos en los cielos Oh, oh No lo dejaron despegar Wow Y ahora es Butch Guau En el borde del ring La parte más fuerte del mismo Se puede convertir en campeón norteamericano Butch esta noche Americano es el premio aquí El oro está en juego Mientras buscan dejar sin dedos aquí A Dragon Lee El campeón Butch luciéndose Ah, 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 ah Oh Insisto Se va a acordar mañana Y se va a acordar por mucho tiempo De que se enfrentó a Butch Gane o pierda Ahora, vamos Ambas manos Uh Y, uh Uh Bueno Gran calidad en Butch Que cayó de pie como si nada Pero igual Los reflejos de Dragon Lee Como quien dice Así es que se hace De adentro Hacia afuera Con Laura Carrano Una maravilla De Dragon Lee Wow Lo regresa al cuadrilátero Que es donde realmente Tiene que terminar esta acción Y Dragon Lee dice Ay, muchachos Por ahí voy Con el oponente Como rehén El esquinero Se le lanza por lo bajito Con las patadas baladoras Este puede ser el final Para Butch Y ahora Oh, oh, oh Bombazo Tipo mariposa Uno Dos Ay, 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 ay Uh Y tal vez Tal vez estuvo Demasiado cerca Porque miren eso El doble gancho Tipo mariposa Y lo tenía exactamente Donde lo quería Muy bien La verdad es que lo ejecutó A la perfección Y eso estuvo de susto Dragon Lee Ponte las pilas Hermano En este momento Uh Uh Eso fue como de irrespeto Y claro Se la desquita Dragon Lee Diciendo Yo también tengo Wow Wow Espera Que íbamos una a una No Mira Suéltame Que aquí mando yo Y qué manera de elevar La pierna Y ahí está Oh Se ha lucido Con esos antebrazos Hoy en su higiri Tiene respuesta a todo Pero qué rodilla Gran rodilla Qué manera en la que le eleva Wow 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 Suplex alemán Fugaz Rapidísimo Con la velocidad La velocidad de su dragon Le dice Es mi turno Pero la Oh No, no, no Esto es una locura Estos dos Por favor Y Uh Escapa Cae de pie como superhéroe Porque eso es lo que es Y Wow Wow Uno Dos Tres Ay Si Da power bomb Qué bombazo Pero De posición sentada Lo revienta Qué maravilla Qué esfuerzo Y miren cómo gira el cuerpo Se asegura de tenerlo En el centro del cuadrilátero De que no haya escape Para ningún lado Es un maestro La conciencia de su lugar En el cuadrilátero En todo momento Es verdaderamente impresionante Esto es asombroso Dice El universo WWE Y yo estoy más que de acuerdo La patada Y por látigo Directamente le ha guiado El Dragon League Y le dice No muchachito Veo por dónde vas Pero no Quién va soy yo Y lo pone Y me huele A doble pisotón Uy, uy, uy Doble pisotón Tipo hongo en el árbol Pero No sin que le rompan Los dedos primero Y ahí está Le regaló el doble pisotón De todas maneras Pero tiene que ir A sobarse un rato No lo culpo Ouch Esto es mentalidad De campeón Lo que estamos viendo De Dragon League Luchando contra el Dolor Buenas noches Pareció ser eso Pero era para terminar Con el Y el Qué maravilla Le quitó el final Amargo Para convertirlo En un Destroyer De estructura De Dragon League Te digo que es un maestro Y ahí Uno Dos Tres Tres Con la operación Dragón Dragon League Retiene El ganador El ganador y todo Y el campeón De americano Dragon League Dragon League Dragon League Dragon League Igual de parte tuya, Poch Debes estar orgulloso